Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tenemos un en vivo muy lindo sobre limpieza de útero y depuración de útero. Así que bueno, para mí es un en vivo muy lindo porque la persona que nos va a dar esta hermosa charla es alguien con quien yo estoy haciendo esta limpieza, que además es amiga mía. Yo la conocí estando en India, nos conocemos en India y pasamos un mes juntas en Rishikesh. Y luego la vida nos trajo de vuelta hace poquito, hace unos pocos meses nos volvimos a conectar y acá estamos, compartiendo un montón, desde la distancia esta vez. Porque ella está en Chile y yo estoy en España, pero re loco. Así que bueno, para mí este en vivo va a estar hoy, es un día muy importante por eso y porque aparte hoy es como que termina todo mi proceso de limpieza, justo, fue una coincidencia. Así que bueno, eso también me pone muy, muy contenta. Además, no sé, quería preguntarles porque yo me he sentido estas dos últimas semanas muy, como muy cansada y con muchísimo hambre. Y lo estoy sintiendo como que tiene que ver con la luna, ¿no? La luna en Pisces. Lo consulté con astrólogos, que me dijeron sí, como un momento súper caja. Así que, no, no sé si ustedes lo han sentido así, pero yo es como que quisiera dormir todo el día. Y que no es habitual en mí igual, ¿eh? Y comer todo el día. Bueno, vamos a ver si Cuyen se conectó o si no le envío yo la invitación, a ver. Ah, también de paso aprovecho para comentarles, bueno, no sé si ustedes se están enterados, yo me enteré de casualidad ayer que toda la zona de la Comarca Andina, el Bolsón, el Maitén, El Hoyo, que es uno de los lugares más dañados, Lago Puelo, está en realidad, empezó a tener un incendio hace más o menos unas tres semanas, que son todos incendios obviamente intencionales, es lo que se cree. Y más o menos tres semanas intentando apagar el fuego, más o menos cuando ya estaba todo controlado, surgieron nuevos focos en distintos lugares al mismo tiempo. Un día de muchísimo, muchísimo viento y mucho calor, con lo cual el fuego se esparció por toda la comarca y básicamente acorraló el hoyo y el hoyo quedó completamente damnificado, muchísima gente perdió sus casas, tengo amigos que perdieron sus casas. Yo vivía en esa zona, es una zona preciosa, donde muchísima flora y fauna, un lugar donde encima para mí es una energía muy muy especial, porque la gente en general es re de cuidar el lugar, de cultivar la tierra, de no usar agrotóxicos, de hacer verduras orgánicas, de respetar la tierra, de compostar, eso es algo recontra natural en esa zona. Y de hecho yo conseguí un montón de productos que en otra parte del país no los consigo, ni siquiera en España, digamos, los conseguí ahí en ese lugar. Es un lugar que tiene una alta vibración y es muy triste lo que está pasando. Así que bueno, ahí en la historia yo les dejé bastantes enlaces para los que estén y puedan y tengan ganas de colaborar. Pero bueno, también chequen, fíjense, porque lo que están diciendo es que a veces muchas de estas cosas, de estas ayudas no llegan, lo que hay que intentar es que llegue directamente a la persona o a los evacuados, o sea, sobre todo la gente que está por ahí cerca en la zona, que va a ser mucho mejor que si depositan o que si envían, porque aparentemente no estarían llegando las, digamos, las donaciones. Bueno, ahí creo que se conectó. ¿Estás por ahí, Cuyen? Creo que te vi. Ay, no sé cómo pedirte. No, yo no sé cómo pedirte que te unas a acá, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí te estoy invitando. No, Cuyen. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, voy a ponerme los auríforos porque hay como ruido. Dale, dale. Sí, por ahí cuando hacemos, solo, viste, está bueno sin este aparatejo, pero de a dos por ahí a veces interfieren los sonidos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Ay, sí, esperamos un segundito. Ahora sí, mucho bien. Voy a correr esto un poquito. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho. ¿Nos escuchan todos? ¿Ahí? Bueno, cualquier cosa nos dicen. Justo estaba contando que, bueno, lo que ya venimos hablando, ¿no? Un poco de que me siento ya hace dos semanas como con mucho sueño, mucho cansancio y ganas de comer. Es como re energía Kappa, que no tengo, tengo cero Kappa, pero sin embargo me siento así. Que para mí tiene que ver con la luna, con la luna en Pisces y tiene mucho que ver con eso. No sé vos, si vos te sentiste así. Adentrándonos, yo con la luna nueva en general igual comienzo a adentrarme. Para adentrarme bastante. Sí, sí. La lunita nueva en general me va trayendo así como mucho movimiento emocional, pero como viene hacia adentro. Igual en las plantas también pasa lo mismo. La savia va hacia la raíz ahora con esta luna. Entonces, bueno, en el cuerpo, en el ser, vamos en la misma dirección. Es verdad, es verdad. Cuando estuve en Francia me llegó un libro de Jardiné avec la luna. ¿No? Hacer el jardín con la luna, ¿no? Claro, y explicaba esto. Explicaba esto, también explicaba algunas cosas de la luna montante y la luna descendente. Bueno, yo lo digo, se me complica un poco porque era en francés el libro. No sé si lo estoy diciendo bien en castellano. También, que tenía, o sea, por qué, qué tipo de, digamos, de verduras o qué tipo de plantas plantar según cómo estaba la posición de la luna. ¿No? Así que ahora, ¿de qué vamos a hablar? Básicamente, de la luna. ¿Por qué la luna? ¿Qué significa la luna? Bueno, lo que signifique para cada uno. Yo creo que cada uno tiene una conexión en particular con la luna también. Desde mi espacio, sí, desde mi fractalito, ¿cómo le llamo yo? Desde mi visión fractálica. La luna, bueno, regula nuestras aguas. Nuestras aguas internas y también las aguas del planeta. Entonces, además de una influencia evidente, digamos, en las mareas, si lo podemos ver, bueno, en las mareas y en todos los flujos del agua, justamente lo que estabas comentando ahora de lo que está pasando también allá en Argentina. Está muy ligado a lo que vamos a estar conversando también hoy día, con el tema de esta liberación de patrones de una manera re-violenta. ¿Cómo está saliendo todo? Bueno, estos caminos de conciencia, digamos, abriéndose paso a nuevas conciencias, entendiendo, destapándose muchas cosas. La luna nueva, en general, además, muestra como justamente esta parte más de la oscuridad, pues de lo que está como bajo, lo que está como más subterráneo, digamos. Claro. Entonces, esto ya empieza a destragarse. No, de cierto. Lo que te decía, que de alguna manera es como justamente estas lunas nos llevan a indagar un poquito más en esos espacios, ver capas que no están disponibles cuando hay tanta luz. Justamente, bueno, ahí tiene, bueno, hay muchas influencias, podemos tomarlo de muchas maneras, pero, bueno, en parte... ¿Por qué decís esto de, bueno, la luna sería como nuestra parte, como nuestras emociones, ¿no? Si regulas las aguas, serían nuestras emociones. Y por ende también tiene que ver con la energía femenina, o...? Claro, desde algún aspecto también. Como te decía, cuando también nos reencontramos, en varias de las cosmovisiones de los pueblos originarios de la Tierra, la luna se reconoce como un encuentro con el aspecto femenino, y el sol con un aspecto masculino. A diferencia de Japón, que en Japón lo ven... Al revés. Al revés. Pero para mí también tiene una resonancia femenina. Justamente, además, se conecta con el espacio del útero, como segundo chakra, también agua. Pero no solamente desde esas conexiones, sino que también desde la exploración que yo he podido ir haciendo como a través de mis propias aguas, del propio reconocimiento de mi flujo, y cómo, claro, cómo esta luna, además de energéticamente sobre la Tierra, que tiene una influencia que podríamos decir más palpable, en esta capa más invisible, o no tan a la vista de estos ojos, sino que más bien en la conexión más interna, como intuitiva, con el corazón. Justamente a través de ese espacio donde puedo ir conectando con este espacio más de movimiento interno a través de la luna. Y ahí, claro, descubriendo, bueno, enlaces que también tienen que ver directamente con la Tierra. Directamente con la Tierra y nosotras, y nosotros con un cuerpo que representa también este territorio, digamos. Pero eso es muy fuerte también lo que está ocurriendo allá. Yo justo pensaba hoy en eso. Como que dije, qué loco, ¿no? Que esté pasando esto, que es sumamente violento, que es justamente el elemento que podríamos decir que no se lleva bien con el agua, pero que a su vez tiene que ver con la transformación, que es el fuego, ¿no? La transformación que transforma las cosas. Y pensaban eso, ¿qué? Porque violento, violento, violento. Vi unas imágenes que nunca imaginás algo así. Como que vemos los incendios como, bueno, son en el bosque, ¿no? Y lo vemos como, sí, un garrón, se quemaron un montón de hectáreas. Pero esto realmente te muestra, hey, te pasa a vos, ¿no? Sos vos el que pierde tu casa y que se tiene que ir en medio de la noche a no saber a dónde, porque tu casa, si no, o sea, te prendes vos fuego con tu casa, digamos. Literalmente. Y después el agua es la que resulta que termina apagando este fuego, ¿no? El agua en el sentido de la lluvia. Porque no hubieron, digamos, medidas. O sea, que fue el agua, básicamente, el agua de la lluvia, la que termina apagando, que igual entiendo que no es que está todo apagado, ¿no? Pero digamos como que hizo una gran limpieza, ¿no? Hizo como un gran apagón esta agua que termina cayendo. Lo vi como bastante simbólico, a pesar de que horrible, ¿no? Lo que está sucediendo. Lo vi como simbólico. Esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Las energías más... Esto que vos me explicabas del sagrado masculino, ¿no? Porque ese fuego, vos al principio dijiste, es esta violencia que tiene que ver con lo masculino, con esa energía que no está muy sana. Si querés contarme un poquito de eso que me explicabas vos la otra vez. ¿Te acordás del sagrado masculino? De la herida del sagrado masculino. ¿Estás ahí? Ay, se trabó. Yo te escucho. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Escucho bien. Ah, bien. No, te veía que hacías como... Sí, sí, pero se había quedado de un lado ahí tiki, tiki, dije, uy. Sí, pues bueno, justamente yo igual ahí clararía esta diferencia de decir también como un masculino, una energía masculina en desequilibrio, porque en realidad la energía masculina como esencia yo creo que también va justamente llevándonos hacia otro lugar, pero creo que esto sí manifiesta parte de ese desequilibrio que, bueno, que hemos presenciado y que hemos creado también como conciencia colectiva durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, diría yo. Pero bueno, ahora justamente es donde estamos también en este proceso evolutivo. Lo que dices del fuego es reinteresante también, pues hermana. También cosas que hemos ido conversando en estos tiempos de que justamente son estos complementos también que nos ayudan a a ir equilibrando, a ir integrando también, porque el fuego, si bien puede ser, claro, como en algún aspecto una energía bien... Claro, puede ser el opuesto, no es que estén separadas, digamos que es un opuesto complementario, pero justamente en estas mismas energías, estas mismas fuerzas de agua, sagrado femenino, fuego sagrado masculino, es justamente también lo que estamos balanceando internamente, en nuestra pareja interna, en nuestra llama interior. Y... Y claro, pues hay mucho material ahí que está emergiendo de años donde también se han... ¿Cómo? A ver, ¿qué palabra usar? Que es grande, en realidad es bien grande lo que ocurre. Yo además estoy viviendo en el Balmaco, así que constantemente también... estamos viviendo, pues estamos viviendo ese tipo de cambios así de una manera re... Claro, que a veces se puede ver desde una capa violenta también, y desde un nivel de conciencia es algo que realmente necesita salir de alguna manera porque estuvo mucho tiempo siendo como obstruido, también guardado, o rechazado. Bueno, ahí hay mucho, hay mucho, mucho... Adelante de ese tema puede ser un live completo porque en realidad es harto. Sí, no, a mí me gusta el tema porque para mí... Bueno, ya lo sabés vos por lo que hemos compartido, para mí es algo que está realmente saliendo, está como burbujeando este tema del equilibrio entre la anarquía masculina y las femeninas. Ahora en una luna en Pisces, ¿no? Un mes que fue recontra Pisces, recontra de la emoción, de conectar con esas sombras, de dejar de... digamos, de no hacernos ilusiones con el otro, entender que el otro tiene, bueno, su parte buena, su parte mala, que cada situación en realidad tiene como dos caras. Y esto que hablábamos la otra vez, ¿no? de, bueno, esta herida masculina que tiene que ver con esa exigencia que el hombre no llora, que el hombre tiene que proveer, que el hombre no puede sentarse un minuto a analizar sus emociones o a ver qué le pasa, a él tiene que seguir, que tiene que ver con la acción, ¿no? Y esa herida es la que en definitiva hace que esta energía masculina se estén desequilibrada y me parece súper interesante. Pero bueno, si querés pasemos a lo del útero, ¿no? A lo que nos toca hoy, a la energía femenina y cómo la podemos sanar, cómo la podemos equilibrar. Es que igual está todo obligado. Sí, 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 por eso te digo que, por eso digo que lo que hablábamos la otra vez del sagrado masculino y esa herida como vos me lo explicaste, a mí me resonó mucho porque porque yo lo siento, lo estoy lo estoy experimentando en mí y con estas cosas que van pasando también siento que está ahí, ¿no? Y esto, ¿y vos qué pensás de como la energía femenina combativa, ¿no? Con esta, no combativa, pero como con este, con esto de, bueno, de la forma en la que la mujer se está manifestando, ¿no? Contra esta energía masculina, contra este patriarcado podríamos decir. Claro, mira, yo veo que, bueno, también más que ver a lo que me he estado dedicando durante estos últimos seis años diría yo, justamente tiene que ver con esta, con encontrar este punto de equilibrio porque como también como lo venimos trabajando desde el interior existe en ambas partes, digamos, lo masculino y lo femenino. Entonces, en hombre, no es que una mujer solamente tenga del sagrado femenino, también tiene el sagrado masculino y lo mismo con los hombres, cada uno tiene estos aspectos, bueno, que son también parte de la naturaleza de esta dimensión en particular, de la tercera dimensión. Existen las polaridades, existen los extremos justamente para poder encontrarnos en un punto y poder reconocer que también hay una unidad en todo esto. Entonces, desde esa experimentación siento yo que justamente la energía como la energía básica femenina tiene una resonancia con la receptividad, ¿cierto? Con la paciencia, con el entendimiento de los ciclos, la paciencia como entendimiento de los ciclos, la comprensión, el silencio, la escucha interior, todo lo que tiene que ver con las energías más sutiles, las energías más inconscientes, esta energía femenina es lo que está ahí pulsando siempre, encontrando un punto entre el corazón y la intuición y el instinto, es como en esas capas más sutiles, en lo que en general no está muy visible a estos ojos, pero sí a los ojos interiores. Entonces, en esa parte, viéndolo como la energía basal de los femeninos, viendo la energía basal de lo masculino que nos trae, sol, claridad, iluminación, dirección, foco, nos ayuda a entender las cosas desde una visión amplia también. Entonces, todo esto viéndolas así como las energías básicas, basales, digamos como naturaleza, la naturaleza de estas energías dentro de nosotros. Cuando vamos y las llevamos aquí dentro, a encuerparlas, a vivirlas, a experimentarlas así, observándolas, cuando hay un reconocimiento, cuando empezamos también a navegar en distintas capas dentro de lo que en general se está moviendo en este tiempo que es la desfragmentación de patrones que vienen de la humanidad de tiempo que ni siquiera, wow, bueno, que nuestra memoria alcanza a tocar en algún punto porque justamente nuestras memorias emocionales las tocan, es donde empiezan a salir distintas maneras también de llevar esta conciencia. si hay algún desequilibrio en alguna de estas fuerzas también, podemos notar cómo es que nos vamos moviendo hacia estos cambios también. Por eso podría decirte como respecto a todo esto que pasa en las maneras también en las que nos vamos expresando expresando en estos cambios de conciencia, es justamente yo creo que gran parte como la primera capa es como lo que necesitaba salir simplemente, como lo que estuvo atrapado, tapado ahí mucho tiempo saliendo como afuera, simplemente saliendo afuera en una primera capa y ahí podemos ver también cómo nos ubicamos cada uno dentro de este destape de conciencia, justamente, bueno, acá en Latinoamérica están ocurriendo bastantes movimientos, bastantes, claro, movimientos sociales, movimientos, movimientos de conciencia, pero desde, desde esta unidad también, entonces, claro, hay mucha exposición a tantos, tantos distintos mensajes y formas de llevar esto, que yo te digo, claro, en algún aspecto al principio yo decía, guau, como la manera en la que se expresan ciertas cosas para mí no resuena, pero, por ejemplo, ahora que me vine a vivir algo al Mapu de nuevo, yo nací en este territorio, entonces hay una conexión también de nacimiento aquí, también mi alma que haya elegido venir a nacer también en este territorio, claramente había algo que sanar, igual que en todos los árboles también de nosotros, que es lo que se está removiendo, es como removamos todo lo que estuvo tapado, lo que estuvo en silencio, lo que necesitaba voz, palabra, exposición, lo que necesitaba ser atendido, es como que ahora se movió todo esto, y el movimiento social va muy vinculado a eso, y claramente yo lo veo realmente ahí uno descubre como también cuál es su lugar dentro de eso, porque si a mí me genera rechazo también esa violencia, probablemente puede haber que en ese rechazo que me genera a mí es que yo no esté viendo también esa parte herida que está dentro de mí, como que ese es para mí el sensor, como ir mirando dentro de nosotros qué es lo que nos produce en las cosas, y también cuando nosotros las llevamos adelante, cómo nos expresamos, cómo manifestamos estas fuerzas también, que a veces yo siento que claro, está muy sutil, estamos muy en contacto y estos tiempos el hecho también de la pandemia hermana, como que haya llegado todo esto, es como que realmente nos dijeron ok, acá es un momento para que no nos entremos, ya no te puedes escapar, es como si querían no sentir esto, bueno, ahora es el momento, ahora está bien. Tal cual, y aparte hay mucha gente que realmente empezó a conectar, o sea, desde lo más básico, ¿no? Desde, bueno, cheque cómo, estoy comiendo bien, estaré comiendo sano, desde sus hábitos como más básicos, muchísima, muchísima gente empezó, de repente como que le cayó la ficha, todo lo que hacíamos medio en automático, empezó a caer la ficha de, uy, quizás esto no está tan, no es tan adecuado para mí, así que sí. Justamente que es ligado total. Sí, hay una razón, nosotros quizás todavía no la podemos, yo al principio me enojé mucho con esto de la, bueno, esta situación, me enojé muchísimo, indigné, porque quería salir a cortarle al mundo, a decirle al mundo todo lo que nos estaban, digamos, en qué aspecto nos estaban mintiendo, ¿no? Esa sensación tenía, esta, como esa intuición en realidad, de que era exagerado, todo. hasta que me relajé, hasta que me di cuenta de que, bueno, qué es lo que tenía que suceder. Y que en realidad cada uno vive esta experiencia como la tiene que vivir también, porque cada uno hace de esta experiencia lo que tiene que hacer. Eso en realidad es como muy, muy personal. Hay gente que vive en el miedo, en este momento, y eso deberá ser por algo, ¿no? Hay una razón, un motivo por el cual tienen que vivir en esta situación, o experimentar ese miedo, y vivir de esa forma. Y hay gente que por ahí empieza como a despertarse y a vivir una realidad a pesar de que estamos en esta situación que es mundial, a pesar de estar en esta situación, como crear su propia realidad, ¿no? A pesar de esto, ¿no? No, esto es, para mí no sé cómo lo ves vos, pero me parece que es re importante darnos cuenta de ese poder creador que tenemos, y ahí Chacra 2, Chacra 2, que nos está esperando. Del poder creador que tenemos, que no es que, ay no, ahora confinado, ¿no? Yo en confinamiento creo que me mudé cuatro veces y me mudé de países, de tres países. Entonces, con lo cual ahí ya decís, che, qué onda esto, ¿no? Porque, digo, ¿cuánto de esto hay? ¿Cuánto no? Digo, porque voy al mar acá en Barcelona y hay aviones saliendo por todos lados, o sea, ¿cuánto sí y cuánto no, ¿no? Y creo que esto de, bueno, che, mi realidad, en mi película, en mi vida, voy a crear esta realidad dentro de esto, ¿no? Dentro de esto que está impuesto de alguna forma, pero mi realidad y mi mundo no se va a ver afectado por esto, porque yo decido vivir de esta forma, ¿no? O si decido vivir con miedo, entonces me la recreo y vivo con miedo y vivo prendido a la tele, ¿no? Y prendido a estas noticias, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer, te cuento algo, mientras intentaba ver si esta noticia del incendio estaba saliendo en los medios de comunicación, busco por internet, ¿no? Incendio, a ver qué sale. Y encuentro una página, no el gobernador del hoyo, entrevista, que decía que, sí, menos mal que vino la lluvia, porque hoy nombraban menos personas, ¿no? La realidad es que yo hoy me enteré que son 300 personas los que perdieron sus casas. Ahí en el diario encima nombraban ponerle 30, ¿no? Que perdieron sus casas. Y justo al lado de esta nota, justo al lado de esta noticia real, porque esto es real, había una propaganda de este covicho, ¿no? Una propaganda al lado, que decía, quédese en su casa, mantenga la distancia social, yo decía, no puede ser, no puede ser, ya esto es el colmo, ya esto es el colmo, porque de qué, o sea, eso primero que es una propaganda, está siendo pagado por alguien. Porque estaba en un cuadrito donde estaban las propagandas del diario, o sea, eso es una propaganda, ya no hay noticia, es propaganda. Por otro lado, también he visto propagandas, pero recontra manipuladoras con respecto a este tema. Eso, energía masculina, ¿no? En desequilibrio. En desequilibrio, a fondo. Chakra 2, energía femenina. ¿Querés contar un poco cómo llegó Kuyen acá? Un poco de su historia. Uy, hermana, sí, pues igual, mira, ahí nombrando algo importante de lo que tú dices también, creo que justamente, bueno, en este espacio hablando como Chakra 2, energía creativa, en este espacio, claro, nos reunimos igual hombres y mujeres, nosotras a través de nuestro útero, útero ovarios, y los hombres a través de sus gónadas, específicamente ahí es donde se encuentra también como toda esta energía masculina, digamos, como esa representación de las semillas también, de esa fuerza de vida. Y justamente en ese aspecto, en este movimiento como de, del, del, bueno, entrar en contacto con esto, con todo lo profundo que se encuentra en este espacio, lo que dices tú también es re importante, porque mientras nosotros estamos navegando y, bueno, estamos haciendo un reconocimiento constante de lo que tenemos dentro, que cada, cada cosa que nos va ocurriendo también en nuestra vida nos va detonando y abriendo nuevos espacios de conciencia, justamente ahí es donde hay un punto que es clave, un punto que tú nombraste que realmente es la decisión, las decisiones, porque justamente es ahí donde nosotros hacemos los cambios, como que este detonante de conciencia es donde justamente está, si no lo vi antes, bueno, ya no lo vi, podemos hacer mil reflexiones respecto a por qué no lo vi, y que eso va a ser importante también para cada uno, para cada cual, como lo viva, pero en el punto que yo me doy cuenta es donde yo puedo tomar una decisión y empezar a hacer las cosas de otra forma, entonces ese punto esencial que también está ligado a lo que dices tú, como se abrió este espacio de empezar a cuidar el cuerpo de otra manera, justamente viene muy ligado a que realmente estamos cuidando nuestro cuerpo como un espacio también, como un territorio, como un templo, como un altar, es como realmente hay una conciencia de entender que todo nuestro mundo espiritual llega acá a la Tierra a través de nosotros, a través de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo nos permite hacer es justamente dejar de darle más valor a una cosa que a otra, porque en realidad en este sistema de unidad, de conciencia de unidad, todo tiene un valor especial, todo tiene su sentido ahí, aunque uno no lo vea tan rápido, pero justamente así como cuido mi cuerpo, así cuido también mis emociones, mi mente, mi espíritu, mi energía, porque nada está separado de eso, entonces en ese punto, hermana, yo creo que es un punto vital de recordarnos constantemente que cuando nosotros descubrimos algo a conciencia, ahí está la decisión, ahí está donde nosotros podemos estar presentes y decir, yo elijo hacer otra cosa, porque ahí ya está, está disponible para ti, después, bueno, si uno quiere hacer o no hacer algo con eso, también será de cada uno, pero está, ya se abrió esa opción, y entonces ya no quieren mirarla, digamos que es otra cosa. No, 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 pero es chakra 2 de alguna forma, ¿no? O sea, es el chakra 2 del poder creativo, nuestro poder creativo no es solamente, yo antes entendía, uy, la creación, lo entendía, uy, el arte, ¿no? El arte de hacer un dibujo y yo soy tan mala en esa parte, no soy buena dibujando y digo, uy, estoy frita porque yo no sé dibujar, no sé cantar, no toco un instrumento, pero hoy comprendo que la creatividad, el poder creador es justamente lo que vos haces de tu vida, es la creación de tu vida, es como, es las decisiones que vos tomás en tu vida, eso hacen tu película, crean tu escena, ¿no? Pues sí, como si te conectás con dibujando, claro, porque te sale y dibujás, bueno, está genial, está buenísimo, pero en realidad no solo tiene que ver con la creatividad del arte, ¿no? Sino también con esto de crear tu vida, crear tu, ¿de qué forma vos querés vivir? ¿Querés vivir en miedo o querés vivir en amor? ¿No? Claro, ser el artista de tu vida, estás pintando, dando pinceladas, claro, el ser cineasta y realmente sí, realmente yo creo que proviene de, bueno, más que creo, yo lo vivo, lo experimento así también, y a través justamente de esta medicina para mí ha sido como vital también recordar la importancia que tiene eso y es todo lo que hacemos, todo lo que vamos creando son semillas, nosotros estamos compartiendo ahí justamente semillas y esto que dices también de, claro, hay elecciones también desde donde elijo vivir, ¿cierto? Pero también justamente en esta parte mientras vamos conociendo nuestro, cómo se mueve nuestro mundo interno también en ese reconocimiento justamente aparecen muchas cosas como lo son el miedo y creo que es algo súper importante igual que a veces creo que de alguna manera se trata como de rehuir rehuir un poco de los temas de como sentir ira y sentir enojo o sentir tristeza porque si bien es real que son que son emociones de frecuencia más baja eso no es discutible digamos pero o bueno igual podría serlo en algún espacio puede serlo pero pero justamente cuando nosotros nos permitimos sentir lo que está lo que está ocurriendo es justamente donde está esa llave que te abre un mundo ilimitado también de decir wow aquí hay una trascendencia porque cuando yo logro estar en la emoción que tengo ahí que puede venir incluso de mis ancestros que un ancestro de millones de años atrás no sintió esta rabia y se traspasó por todo el árbol hasta que llegó un punto donde esa persona del árbol dijo bueno yo puedo como su alma dijo yo puedo sentir lo que está ocurriendo acá puedo sentir este miedo esta frustración este enojo este dolor me permito hacerlo ahí hay algo que solamente se destraba al poder permitirnos abrir ese espacio porque primero incluso siendo siendo el miedo si lo que estás habitando es el miedo como el dar el espacio de sentirlo te provee a ti otra vez de retornar a una sabiduría que puedes desconocer incluso dentro de ti porque estuvo dormida porque necesitaba de esa apertura y cuando nosotros empezamos a ir con porque en el fondo es como también contactar con esta valentía que existe dentro de nosotros porque la valentía no se descubre hasta que hasta que traspasas el miedo o hasta que lo haces hasta que estás ahí viviendo el miedo porque si no cómo cómo se hace es como me acuerdo que hace como un mes o un poco más de un mes acá en el Guadalmaco fuimos con una con unas hermanas a una cascada que está cerca de acá es un lugar bueno este lugar lo resguardan los guardianes del pueblo Mapuche para mí fue llegar a un santuario ese lugar también y cuando íbamos cruzando el río para dar la vuelta para bajar a la cascada para verla de frente pero cruzamos el río que bueno está en la parte de arriba donde sale donde nace la cascada y nosotras íbamos a dar claro esta vuelta hasta abajo y al cruzar el río una amiga me dijo siento siento vivo mi miedo lo siento súper vivo dentro de mí y ese lugar bueno ella me dijo eso y yo hasta ese momento no sentía hasta que bajamos y me quedé frente a la a la cascada y había mucho viento mucho viento que provenía con agua de la cascada y el el agua que caía de la cascada se sentía como como olas porque había bastante viento y estaba estaba fresco el día y en ese momento me metí al agua y empecé a sentir miedo en todo el cuerpo como todas mis células me invadieron de miedo como que me sentía tiritar tiritar de miedo y de de sentir todos los elementales también que estaban ahí los veía y dije wow como es muy fuerte la energía que hay aquí y me senté en un momento me senté porque estaba sintiendo tanto miedo que me senté en una roca dentro del agua me siento así empiezo a respirar y siento el viento y en un momento sentí como a la par dije ¿qué es lo que tengo dentro realmente en este momento? y sentía tanta fuerza tanta viveza de mi miedo y tanta viveza de mi valor en el mismo momento que dije wow como realmente es solo mi elección es solo mi elección que tomar ahora pero esto vive en mí y no no significa que sea malo sino que ese lugar para mí fue como un regalo de tanta pureza de mostrarme como como mostrarme tal cual lo que está ocurriendo dentro mío como ser un espejo pero cristalino que me cayeron unas lágrimas hermana y dije wow como realmente realmente estamos hechos de todo pero también hay elecciones durante todo nuestro camino y a veces bueno a veces también puede que nos empeñemos al miedo y pasa y pasa muchas veces y pasa que a veces también no sabemos bien cómo hacerlo pero creo que en ese punto como cuando uno empieza a elegir como un compromiso con una misma o con uno mismo durante tu caminar es una elección que se hace diaria que se hace momento a momento porque porque justamente es como salir de estas ideas del romanticismo este Disney digamos de que bueno yo ahora estoy bien entonces ahora va a estar todo bien para siempre no pues hay hay mucho que hacemos que es es en el paso a paso que es en el en el en el ir caminando solamente y lo que hemos visto también y experienciado yo creo también juntas en este tiempo de reencuentro Flor como justamente también saber que hay momentos donde uno si bien sabemos yo también tengo la convicción y creo que también lo he experimentado así de saber que realmente yo me puedo brindar de todo lo que yo necesito a mí misma y eso de verdad yo te puedo decir siento que no tengo duda de eso pero así también ha sido importante poder abrirme a recibir soporte de mi tribu de las personas en las que yo también confío y eso significa que yo no voy y me tiro sobre la gente sino que digo bueno yo con mi conciencia también me permito ser sostenida cuando yo no puedo también cuando me siento cansada o cuando siento que no comprendo muchas cosas en algún momento que a veces también uno quiere esa respuesta rapidita y no llega y decir bueno vamos de nuevo sintiendo la respiración vamos al ritmo a conectar otra vez con el ritmo con el ritmo propio con el flujo la respiración como algo tan simple que la naturaleza igual yo eso veo eso aprendo también de la naturaleza siempre es como es lo más simple a veces nos enroscamos en tantas cosas y hay un punto donde nos encontramos con esa simpleza de nuevo y es como que otra vez todo encuentra su armonía y uno dice guau si tanta vuelta y estaba aquí nomás pero bueno para ir a lo simple igual lo complejo es importante claro es que acá acá está el tema mirá lo que me pasó a mí ahora que hablás del miedo esta semana me fui en bicicleta al mar agarré una aplicación Google Maps para que me guíen pero la realidad es que a la vuelta yo me confundí y hice por así decirlo unas 10 cuadras en la autopista bien en bici en la autopista bien guau o sea yo ya no podía volver atrás no podía volver atrás porque iba a ser en bici en la autopista en contramano o sea yo ya no podía volver atrás yo ya tenía que seguir tenía que seguir sabía que por suerte eran 10 cuadras no sé algo medio más o menos corto pero tenía que seguir ¿entendés? y dije bueno Florencia ¿dónde estás? ¿dónde te metiste? o sea camiones por el lado yo digo acá alguno bueno nada valentía valentía pedaleando pedaleando y riéndome un poco porque obviamente la situación era como un poco rara ¿no? imagínate o sea yo pensando en la gente que miraba o sea en los autos de esa flaca que hace acá se perdió ¿no? y bueno ahí pedaleando pedaleando y protección 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 y ya estaba pura valentía porque ¿qué iba a hacer? no podía hacer otra cosa ¿no? algo muy tonto que estoy contando que se me vino a la mente que me pasó justo esta semana la confianza ¿eh? si es un momento no me confié no me confié en el GPS lo único después todo bien pero la pedaleaste la pedaleé la pedaleé ahí la pedaleé salí y no pasó nada ¿no? pero acá en la mente ¿en cuántas situaciones estamos así? esa es como un miedo que podría llegar a ser real ¿no? te pueden chocar digamos podés tener un accidente podés ser un miedo real pero ¿cuántas veces estamos en un miedo que no es real? ¿no? también diferenciar claro pero realmente claro para el interior igual sea real en lo físico o sea real en lo interno para la mente no hay una distinción el miedo es miedo es real al nivel que se sienta es real también entonces ahí el trabajo nuestro trabajo interior ahí con nuestra mente también con las herramientas que tengamos porque a veces también se asocia mucho para mí la meditación es súper importante para mí en mi caso particular a mí me ayuda mucho meditar me gusta además es algo que se me da natural pero a veces se asocia como que ya el cuidado de la mente es solo meditación y meditación en el sentido como de bueno sentarnos sentarnos aquí y estar meditando pero las maneras de meditar son muchísimas son infinitas bueno respirar es la primera gran meditación de la vida así que oye muchas gracias por los mensajes los he estado viendo mientras conversamos también hoy es una alegría de verdad bueno sobre todo le agradezco a las pro por esta invitación por esta apertura nuestro reencuentro igual en estos meses gracias hermano gracias a ti la verdad que ha sido muy muy loco muy loco justo fue en el momento justo ahí ¿no? por lo menos para mí para mí igual sincronías totales sí sí fue re tiempo y llegamos justo a través de esto de esto que empezamos a hablar así al natural total así fue también como para mí llegó ah claro sí fue como algo nada hey ¿cómo estás? ¿todo bien? sí o sea natural 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 fluido pero la verdad que fue muy importante de las limpiezas sí continúa hermana que a veces tengo de fase por eso creo que no ah puede estar puede estar ¿querés contar algo de las limpiezas? nos colgamos hablando de no pero ahí está todo 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 unido todo unido claro bueno justamente nuestro encuentro llegó a través de las limpiezas yo bueno este este descubrir de las limpiezas este viajar en realidad viajar para mí viene de bien pequeña en realidad en esta encarnación me yo al igual que tú nací un día 11 pero 11 de abril este 11 de diciembre entonces ahí claro yo creo que esa elección también me ayudó al principio no lo veía como una tan ayuda porque me molesté mucho cuando me di cuenta cuando más chica pero a este número como a porque es un número maestro claro como este recuerdo de la misión como que no te puedes escapar de tu misión lo que quieras o sea de alguna manera representa un recordatorio de tu propósito aquí en la tierra el número 1 el que manifiesta el que da punto de inicio entonces o sea sí o sí tenés que digamos 11 quiere decir que tenés que despertarte vamos que ya está pues claro ya viene entonces está claro que vienes con una igual yo creo que todos pero creo que el elegir una cena en un 11 también a mí me me ha marcado también en la vida lo veo ahí cada cierta vuelta digo wow no hay forma de que aunque quiera olvidarme bueno ahora ahora ya lo sé yo lo único que sabía era el número maestro pero no sabía este dato que me estás contando claro ahí la resonancia del 1 pero justamente claro como mira muy muy pequeña no voy a decir ni muy ni poco pequeña sino que tenías casi 5 años y viví una situación familiar donde yo estaba vi una situación violenta a través de una puerta de acuerdo de un espacio de este espacio que está como entre la puerta que es como un como un hoyito donde puedes mirar ahí entre las bisagras arribita de las bisagras y vi una situación de violenta en mi casa y me quedé me quedé así como en shock y me fui al patio el patio de mi casa para mí era mi refugio desde desde pequeño desde que tengo recuerdos también pero pasó esto y yo me fui al jardín donde estaban los zapallos unas plantas de zapallos eran los zapallos gigantes que ya estaban crecidos y con esta hoja de zapallo que igual es grande así una gran calabaza y me voy y me meto me siento ahí como bueno niña cabía ahí también me senté y la calabaza era más o menos de mi porte sentada y las hojas me cubrían entonces estaba realmente adentrada adentrada ahí por las calabazas entonces estaba estaba yo en mi estado de shock en ese momento en el sentido de que vi como claro vi esa situación violenta y no me quedé helada me acuerdo que físicamente me sentía con frío y emocionalmente sentía todo moverse adentro pero como no tenía un lenguaje tampoco a esa edad como para para poder entender tampoco también estos temas de valoración como de bueno o malo solo sabía que me hacía sentir así confusa confusa sentía dolor en el pecho también y me siento y yo igual hablaba harto con los elementales me contactaba bastante con ellos y me empieza a hablar esta planta de zapallo y yo en esa niñez también creo que justamente los elementales y todo las dimensiones que conviven con nosotros también se conectan de una manera tan amorosa acorde a lo que está cada uno y a lo que estás abierto imagínate como niña también re abierta y empecé a escuchar una voz como un señor así así como una voz más seria y seria pero también me sentía acogida cuando empezó a hablar esta planta de zapallo y yo yo le decía yo no entiendo qué está no entiendo qué está pasando como qué es esto como mi necesidad era que alguien me explicara qué estaba pasando porque no sabía qué pasaba adentro y le dije ¿por qué pasó esto? esa era mi pregunta ¿por qué pasa esto? y la planta de zapallo me dice me dice cuando los humanos imagínate ocupando también esa palabra como que me quedó tan grave ahí los humanos cuando se olvidan de sentir les pasa esto y yo así wow como claro era una situación violenta entonces dije wow es realmente bueno ahora de más grande pero en ese momento y él me hablaba de desconexión me decía se desconectan de sus emociones entonces cuando nos desconectamos justamente a través de eso mira eso fue tan simple pero para mí tan profundo bueno después ahí seguí seguí en esa comunicación me quedé me quedé harto rato me quedé como una hora después me buscaron en el patio y yo estaba estaba así guardadita en silencio en mi espacio seguro con las plantas con los elementales cuidando y en ese momento bueno esa planta también me fue comentando como temas que tenían que ver con lo que yo venía a hacer a esta vida pero eso fue claro casi a los 5 años entonces cuando me dice esto como que es parte de lo que yo de lo que me toca a mí en esta tierra también tiene que ver con eso con justamente el reconocimiento de las emociones y a lo que yo también me dedico como mujer medicina justamente a trabajar en el cuerpo emocional de la tierra entonces cuando me dijo esto para mí como que yo realmente lo dimensioné después fue un momento donde me sentí súper infotente también de decir como me sentí en una víctima igual en ese momento de decir como ahora tengo que tomar una responsabilidad súper grande y con 4 años tenía esa conciencia porque yo claro te digo como de muy pequeña me recuerdo me recuerdo de mis vidas pasadas entonces como que creo que fue un gran regalo también haber nacido en el cual mapu para recibir eso porque en el fondo fue como también un regalo de conciencia decir como bueno cada ser humano viene al tiempo que le corresponde y si yo tenía que enterarme de eso a los 4 años y hay otras personas que se enteran a los 10 y otras que se enteran a los 40 y otras que quizás no se enteran en su vida está bien está bien es el tiempo de cada uno pero a mí me tomó me tomó unos años también como tomarlo de otra forma bueno ahí creo que eso fue un gran regalo igual de amor en realidad de mucho amor también para entender cómo mi vida se fue desarrollando porque en general siempre estuve también inmersa en situaciones que donde yo estaba al medio tratando de armonizar algo también y que eso claramente igual pasaba dentro de mí pasaba en el territorio donde yo vivía pasaba en mi familia pasaba a mi alrededor pasaba en mis relaciones era realmente podía ver como desde ese centro interior podía ver el despliegue de todo mi mundo también ahí entonces en ese en todo ese ese bagaje fue como lo primero y muchos años yo también estuve en otras cosas estuve bueno estuve en otras cosas la verdad como otros aprendizajes más bueno no más ni menos sino que aprendizajes diferentes siempre conectan mi espíritu porque eso siempre para mí fue como era más fuerte que yo también era como que también yo estaba yendo en contra de eso o yendo en un camino que no era y las alertas las veía por todos lados las seguía haciendo a mi ritmo hasta que en un momento dije yo no no puedo más es como me canso porque estoy como remando todo el tiempo para un lugar que sé que no es el mío nomás y eso claro y eso llegó como a los 23 años después de claro de todos esos años llegó a los 23 y a través de las flores de Bach con una maestra estuvimos tres años bueno pasé por todo ese sistema de flores y las flores wow las flores y mi maestra fueron un tremendo apoyo y una un recordatorio así como realmente me llevaron a tomar mi sabiduría y reconocer reconocer la sabiduría del ser humano de no solo el ser humano sino que de todo ser de nuestra vida en conjunto unida a todo y era como como que claro cuando empezó a pasar eso empecé a wow ahí fue como esa primera caída de muchos patrones a la vez como lo que pasa ahora pero a mí fue en ese momento como se empezaron a caer a desmantelar así como que mi realidad se empezó a desmantelar y donde yo veía y se destruía todo yo decía la torre como que claro como que lo miro todo se está cayendo y yo no sé si pueda no sé si tenga la fuerza y cada momento que pasaba eso era como para mí sentir también un renacer era como que me sentía de fuego completamente de fuego así como que dije wow es como que este es un fuego que transmuta todo todo lo que todo José se está y era el fondo para mí fue como decir bueno realmente estoy volviendo a mí y en un momento como que me estaba doliendo todo tanto de cortar relaciones un montón de relaciones se cayeron relaciones de amistad relaciones importantes relaciones de pareja fue así pero total así una reconstrucción pero de de verdad de de la de Fénix así fue fue muy potente y eso me ayuda a tomar una convicción pero clara en mi interior de decir wow esto está dentro mí y esto yo lo vine a cuidar también y cuando ya llegaron las limpiezas energéticas de útero que si bien habían llegado a través de mis ciclos menstruales como con una claridad bien potente desde niña porque también habían temas ahí las mujeres de mi familia con lunaciones muy dolorosas también o muy abundantes yo decía pero es que no es natural realmente para mí no era natural que estuviera siempre doliendo yo decía pero cómo si realmente esto es una limpieza interna es una limpieza natural que nos ayuda que nos facilita no puedo creer no puedo creer que yo lo experimente así y que se aluda socialmente partiendo porque ya le ponen un nombre de regla de llamarle regla a nuestra menstruación y decían ¿por qué le dicen regla? ¿de dónde salió esa idea? y claro bueno ahora viéndolo mirándolo así digo claro porque es como un tema muy del yo podría decir del patriarcado también una manera de decir como es una regla pero en realidad nosotras somos cíclicas aquí no caben reglas tu ciclo es tu ciclo es tu propio ritmo ahí expuesto en algo entonces no hay algo que esté correcto o incorrecto claramente digamos hay tiempos también de lunación que tienen que ver con ciertas cosas fisiológicas también ideológicas dentro de nosotras que claro uno puede decir bueno aquí hay un desajusto una desarmonía podemos ir entendiéndolo también así pero yo decía bueno como que toda esta historia que nos cuentan a mí no me resuena y como que en ese tiempo creo que mi impulsividad me ayudaba también bastante como que yo iba muy para adelante en ese sentido entonces mientras todo se caía yo igual decía bueno quizás no tengo tan claro esto pero yo voy para adelante como que voy a como lo que no me resuena realmente tengo que escucharlo y bueno pasó pasó todo todo este desmorone todo este aprendizaje hasta que en un momento yo estuve embarazada y ese viaje que duró dos meses fue como un regalo así realmente traía esa semilla también del reconocimiento de de mujer de de la mujer en realidad de lo que significa esa completud de lo que para mí implica también ser mujer en esta vida y lo que lo que vengo también a hacer aquí en esta tierra entonces llegó ese proceso ese viaje claro bueno yo en el momento de la concepción también lo lo supe y para mí era estar dándome cuenta de eso de que se podía percibir todo esto desde esos niveles tan tan originarios digamos que me parecía estar realmente como en una yo decía esto es realmente el universo es infinito esto es infinito nuestra existencia infinita como que con eso me quedo tan tan grabado dentro que justamente bueno en ese momento yo también estaba pasando hartas cosas a nivel de relación de pareja también y yo realmente decía como cuando llegó llegó la conciencia de que yo estaba embarazada en ese momento porque como que igual de alguna forma no lo podía creer como que había algo de mí también estaba digamos como te decía estaba también como parte de mi vida en lo que me dedico hasta ahora pero también parte de mi vida estaba en otras cosas yo estaba trabajando yo estudié publicidad en un momento también entonces estaba trabajando en comunicación y en un mundo que sí igual está ligado a esto como todo pero desde un lugar donde yo sabía también que no era mi lugar pleno para estar plena y claro cuando empiezo a asumir lo que estaba ocurriendo me acuerdo que era luna llena y esto claro lo conversamos también porque bueno para mí es un regalazo de vida también era luna llena y me fui a conversar con la luna porque realmente yo decía yo no sé si en este momento me siento capaz de ser madre me di cuenta también como que era tan fuerte con la llegada del Nahual fue así como tan fuerte su llegada tan fuerte su presencia dentro de mi ser también a nivel físico también su vibración la sentía todo el tiempo era como que me llevó me abrió a decir como yo necesito aquí estar en un espacio donde yo me sienta en confianza también con las personas con las que me rodeo y empecé a cuestionarme claro cómo son mis relaciones de qué manera me relaciono qué son las cosas importantes y valiosas para mí puedo confiar en las personas con las que me relaciono puedo confiar en mí tengo la fuerza de seguir mis sueños soy la mujer que quiero ser y claro llegaron tantas cosas con ese regalo que yo le decía Nahual yo te quiero entregar lo mejor de mí pero yo no sé si en este momento pueda porque hay muchas cosas que no he hecho también para mí y en esa conversación interna con el Nahual que también empezamos a conectar a nivel de alma recibía muchos mensajes también a través de una hermana que también me leyó los registros en ese momento se empezó a abrir más esa comunicación y voy a conversar con la luna conectando con el espíritu de la luna también y le decía yo no sé si en este momento estoy preparada para esto pero si es mi momento de ser madre como te pido por favor que me que me ayudes que me como le pido a mi familia espiritual también que esté aquí que esté presente que se manifieste y si no es el momento por favor que sea con dulzura como esta despedida que sea con dulzura porque también yo nunca pensé en un aborto con pastillas o cosas así no era no estaba dentro de mi opción eso realmente no era una posibilidad porque confiaba también en mi relación con la naturaleza como con mi cuerpo había una confianza que igual se despertó ahí ahí se hizo muy evidente claro perfecto y y claro fue como ese así ese despertador tan potente de las fuerzas que tiene la vida dentro de ti también y este ser el Nahual cuando me voy a acostar en la noche bueno después de esta conversación me voy a acostar y y ahí supe que se iba como que se iba de este plano y claro igual fue un proceso bien intenso mucho mucha tristeza mucho dolor y mucha gratitud también de de tener esa posibilidad de abrirme también esa posibilidad de decir wow tengo esta comunicación con este ser hermoso que me dijo la verdad que increíble esa historia increíble no me la habías contado en India entonces muy fuerte esto es como esto para mí para para muchas mujeres que por ahí están pasando una situación así que hasta pueden comunicarse que pueden que pueden estar en contacto que pueden estar más conectadas que no necesitan hacer por ahí algo tan violento pero bueno hay para eso que estar conectadas pero claro y eso a veces bueno para mí llegó con esa potencia ese nivel de potencia en ese momento también como que fue una revelación también para mí y mucha guianza de también de mi hijo en ese momento la guianza en todo ese proceso porque igual cuando tú cuando se produce un aborto natural en el fondo ahora yo lo veo y digo claro eso fue una elección yo tomé una elección en ese momento que ahora no la vi en ese momento pero en realidad yo decidí no ser madre y eso y mi cuerpo mi cuerpo mi ser tomó esa esa responsabilidad también porque tú también al tener un aborto entre comillas natural tú pares tú pares a tu hijo entonces pasaron estos dos días y claro el segundo día yo ya claro supe que ya se estaba yendo y bueno fue un momento de mucha contención estuve viviendo con mi hermano también en ese tiempo entonces fue como mucha contención cariño escucha mucho amor de poder decir adiós a esta parte física también pues dar un cierre dar un cierre de poder despedirte junto a este ser entonces claro después el proceso por ejemplo fue muy amoroso el proceso hermana claro sangré un montón porque bueno está está transformándose algo hay un cambio hay una muerte también una muerte física entonces en ese proceso claro fue un muy sangré un montón 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 pero pero a la vez todo fue tan fluido fue tan desde lo natural desde el ir sintiendo mi pasto fue un momento de parir ese fue ese fue mi parir pero claro fue un momento de tanta conexión también de tanta conexión sagrada con lo sagrado que tiene la vida entonces entrar en esa fibra después de eso a mí fue como de aquí empieza otro capítulo así otra vida otra vida una una esta fue una historia súper un antes y un después me imagino sí 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 para mí fue realmente un wow un amor un amor no sé no puedo decir otra palabra si en realidad eso eso es lo que experimentamos ahí con el con el Nahual y de ahí claro empezó se abrió otro mundo y a mí para mí fue clave así como que dije yo yo mi espíritu era escuchar mi espíritu realmente te digo yo no no pensé no tenía pensamiento de dónde me voy como que fue todo tan instintivo y tan intuitivo que dije bueno yo termino de trabajar donde estoy termino de pagar un par de cosas para quedarme tranquila como de no deber nada en ningún lugar voy a avisar con tiempo que me voy a hacer trabajo yo me voy me quiero ir a India pero voy a llegar a Tailandia primero porque no sabía hablar inglés en ese momento hablaba según mi hermano yo a los 13 años hablaba inglés y yo no no sabía nada y llegué y me fui a Tailandia claro unos meses después porque sabía que mi mi llegada allá tenía mucho que ver con mi misión de vida también pero era algo así hermana que yo sentía magnetismo hacia allá ni siquiera por eso me preguntaban oye a qué ciudad va a ir ni idea así para mí era como que la ruta se abre cuando yo esté allá voy a saber dónde tengo que ir voy a saber cómo moverme y me fui en ese momento estaba en un trabajo donde me pagaban re bien además pero debía tantas cosas en ese tiempo que me fui con solamente un dinero que me dio mi abuela que eran como 150 mil pesos chilenos no le dije a nadie que yo me iba con esa plata tampoco pero eso eran como 130 dólares así me fui y dije yo me voy porque lo que tengo que hacer ahora es irme nomás y ahí bueno acá también ya habían empezado a circular con mujeres ya había abierto también ese espacio y que todo llevaba siempre a la limpieza a la limpieza energética de úteros y cuando ya estaba en Tailandia como que fue para mí vivir la dulzura de la femenidad sin tener este miedo que a mí se me produce por lo menos estando acá en Latinoamérica que me siento violentada cuando por ejemplo puedo expresar mi sensualidad natural a veces me pasa que aquí me siento apretada no me siento tan libre de hacerlo ahora es diferente pero en ese momento me pasaba así y en Tailandia fue como florecer así florecer en la naturalidad de eso también verlo de otra manera bueno hay otra cultura también hay otras otras cosas el encuentro con Buda y también a mí fue re potente también en ese viaje me reencontré con mi mejor amigo allá también viajamos el primer mes de estadía allá juntos y ya el viaje a India también ahí fue como que sentí mi alineación más directa con todo esto y ahí empezamos en limpiezas de útero en lugares en la naturaleza en lugares bueno todo lugar es sagrado en realidad yo siento cuando trae esa conciencia pero allá como tú bien sabes allá no encontramos nosotras allá se vive para mí en el estado de conciencia es muy distinto porque sí, sí es muy distinto es muy no sé el Himalaya las montañas esa energía es fuerte es bastante fuerte estás también en un ambiente donde la lengua es distinta eso habla de que el lenguaje o sea la forma de expresarse es diferente la forma de vivir es distinta y todo es fuerte no es no es lo mismo que estar no sé yo que ahora estoy en Barcelona por ejemplo es otra sensación es otra como otra energía realmente claro es este cuidado es este cuidado de una conciencia a conciencia digamos como un cuidado un cultivo ancestral que se mantiene hasta ahora el hecho de para mí cuando llegué a Akashi o Baranasi claro yo me recordaba ya de vidas pasadas también de llegar allá y ver todo traslúcido ver cómo era antes me encontré me reencontré con muchas personas de mis vidas ahí también entonces todo esto estaba tan vivo esta conciencia que era mutua además no era como solo de mi parte sino que eran los encuentros y cuando llego por ejemplo en Baranasi que mantienen un fuego encendido por humanos hace cuatro mil años o sea la fuerza de un cuidado de una conciencia hacia un elemental por ejemplo como es el fuego como el fuego sagrado es claro realmente impregna todo todo un territorio por eso te digo para mí India no es un no es un país es un estado de conciencia completo ese lugar como que todo bueno también las conexiones que uno tiene ahí en cada lugar yo creo que bueno ahora que hablás de Baranasi claro en el Ganges más algo reloj con Baranasi vamos yo sentí eso la ciudad cuando estás del lado de la ciudad es como caótico bien India ¿no? ciudad caos animales bueno ciudad muy grande pero entras al Ganges y es de un silencio y hay una hay algo muy fuerte en esa ciudad que no pasa por ahí en Rijikesh que yo lo experimenté más en Baranasi ¿no? es como una sensación cuando estás en el Ganges de quietud con mucha quietud de silencio ¿no? y bueno son dos lugares distintos en realidad o sea tienen la misma por ahí energía pero el Ganges y el Ganges en Baranasi claro están unidos por el más fruto pero no no pasa lo mismo a mí por lo menos me dio esa sensación sí una energía re distinta muy distinta muy distinta así que bueno wow y bueno en esos tiempos nos encontramos en Rijikesh en Rijikesh estaba un poco dañada la fractura bueno verdad que oh que verdad mana tú venías de esa y yo venía de tener parásitos en mi mente porque estaba con piojos en ese hace años no había tenido piojos desde niña yo creo que tuve una vez piojos en el colegio y y después en Rijikesh pues pero wow fue un montón de tiempo yo realmente decía realmente estoy limpiando los parásitos de mi mente ¿te acordabas de este te acordabas de este hombre que le pedimos una foto ahí en Rijikesh que ¿qué vendía? ¿cuál? era para limpiar los oídos era para limpiar los oídos ¿te acordás? que limpiaba los oídos en la calle claro limpiaba los oídos en la calle que llevaba su cajita ahí con sus aceites limpiaba los oídos ahora me acuerdo que era que nos llamaba mucho la atención porque acá eso no se ve ¿no? ahora me acuerdo claro y ahí te limpiaba los oídos ahí mismo en la calle sí, sí él sentadito igual sí abriendo su espacio sí o India eso me encanta me encanta también de India como prima prima mucho más esto digamos esto humano más fluido como por fuera de esta regla también porque acá como no sé allá hay semáforos en algunos lugares básicamente de dibujo sí, sí, sí la comunicación es a través de las bocinas se comunican se comunican a través del bocinazo claro y hay mucho código de código de de mirada de mirada de bocina y nada más esa es la comunicación y también otra cosa otra cosa que me parece interesante bueno obviamente los animales en la calle son muy locos ¿no? esa parte a mí un toro a mí un toro me afanó una hamburguesa sexto mes en India ya estaba reacostumbrada a ver vacas ya o sea a ver hello sexto mes en India pero no llegaba no, yo no dejaba de sorprenderme o sea era como siempre sorprendía ¿no? obviamente no hay veredas ¿te acordás? en el lugar donde comprábamos las hamburguesas vegetarianas ahí que era el de la vereda el carrito que estaba en la calle de dos por dos ahí la mesa para que los que están escuchando entiendan la mesa estaba directamente en la calle no hay una vereda o sea no existe la vereda ¿no? en la calle la mesa y vos te sentabas ahí a comer la hamburguesa ¿no? y de repente un toro viene ¡ay! dije yo voy a sacarle una foto el chabón vino manduqueó la hamburguesa nos vemos obvio ¡ay hermana! ¡qué risa! entran a los restaurantes sí, sí, sí meditando me acuerdo de las vacas meditando al medio de la calle pasando autos rickshas alrededor estos rickshas son autos chiquititos todo pasando alrededor los monos saltando de un auto a otro los perros la vaca ahí parada meditando simplemente tranquila se ríen y todo pasando alrededor de ella la vaca tiene una energía más tranquila ¿te acordás la escena de los monos? del stick cuéntalo cuéntalo bueno estábamos bueno salíamos a hacer caminata ¿no? pero en el medio de la caminata parábamos 20 veces a comer a tomar un té digamos no era no era una caminata muy deportiva era algo tranquilo era bien a ritmo y entonces hicimos un pequeño parate luego un momento de caminata y nada esto es así o sea de repente en el medio de la nada hay un sucuchitri que te vende algo para comer y en la calle tenés la mesa y te sentás ahí a tomar el pesito con lo que comas estábamos ahí comiendo y se ah vinieron unos perros no los monos vinieron vinieron unos monos a pedir a demandar comida y el mismo del restaurancito nos trajo un palo para que los espantemos ¿no? porque los monos se ponen medios agresivos con la comida porque se hacen adictos en realidad y después de esa situación aparecieron unos perros que yo le empecé a dar comida creo ¿no? o monos puede ser es que logran aparecieron tres animales que nos pasa el té y el palito al mismo tiempo el té y el palo para sacudir a los monos bueno y de repente se cae un auto ¿no? que se baja en este negocio a comprar cosas cuando vuelve eran dos que estaban en el auto cuando vuelve se ve atacado por monos pero atacado literal o sea todo el auto lleno de monos para que le suelte las galletitas que había comprado ¿no? para que suelte las galletitas que había comprado el chabón tuvo que no sé no sé qué maniobra hizo para poder subir al auto los monos sacudiendo el auto no no después vinieron los perros también a exigir ¿no? un poco de comida y las vacas y después la vaca obviamente que fue la última en llegar fue la vaca pero toda una secuencia ese tipo de escenas que no te van a pasar en otro lado más que allá digamos o eso de monkey stick nos dijo claro como porque tú le dijiste así como ¿y el palo para qué? y se dice monkey stick claro el palo con el monos no te acordás a mí yo me reí como dos horas así como repitiendo esa escena eso no me acordás pero y y así en el corazón en el corazón y ahí bueno bueno Cuyen escuchame te cuento que estamos hace una hora y media hablando yo acá ya son once y media wow el sueño de Pisi que me está agarrando la modorra así que ¿qué te parece? escuchame podemos hacer otros estos temas están re buenos para hablar de estos temas sí oye mira para cerrar un poquito porque igual también habíamos hablado un poco de la depuración para no extendernos tanto y también compartirlo un poquito antes de cerrar porque que todo igual tiene que ver con esta depuración una depuración de corazón hoy día que justamente bueno con la flor nos encontramos en este reencuentro a través de las limpiezas yo empecé a hacer limpiezas orgánicas el año pasado preparándome para el eclipse solar bueno eso también ahí lo hablamos para la próxima pero empecé desde julio empezó el invierno empezó el invierno y yo empecé a hacer limpiezas orgánicas porque realmente como que yo estaba canalizando en ese momento muchos símbolos que venía para trabajar para el eclipse de sol bueno y muchos muchos procesos empezaron a abrir ahí y realmente fue como que mi ser interno y mis guías también es como bueno ahora el cuerpito tiene que estar pero ahora sí que hay que afinar empezar a afinar entonces empecé a hacer limpiezas por meses estuve limpiezas 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 hasta que nos reunimos para porque yo dije realmente ahora necesito dar otro salto también otra manera también de empezar a trabajar esto dentro de mí ahí el espacio de decir necesito colaboración quiero colaboración no necesito quiero colaboración y ahí nos encontramos y justamente esto la limpieza natural que hacemos desde nuestro útero se conecta directamente con todos los procesos de limpieza que hacemos en nuestra vida actos simbólicos o no simbólicos pero si la luna nos ayuda a limpiar toda la información que esté desarmónica o que ya ha terminado un ciclo nos ayuda a hacerlo a través de nuestra lunación entonces cuando nuestro cuerpo está alineado con eso realmente vamos viendo cómo realmente cambia todo el flujo podemos dejar de experienciar dolores también porque en realidad entras en contacto también con las limpiezas empiezas a entrar en un contacto más directo con tus emociones entonces ya lo que quizás antes sentía como si siento un poquitito de miedo quizás cuando te vas alineando también o cuando vas limpiando tu cuerpo se va sintiendo en una capa más cercana y esa sabiduría de las limpiezas en realidad vive en todo es algo natural sobre todo en nosotras las mujeres como que nuestro proceso natural cíclico nos permite hacer eso y en esta reunión en este punto con las limpiezas energéticas de útero en un mismo espacio con las limpiezas orgánicas en este caso la limpieza ayurveda claramente puedes llegar a bueno a armonizar todo lo que trae una limpieza que en realidad es esa sabiduría de de lo que la tierra sabe hacer muy bien pues de 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 reciclar de volver a ciclar las cosas hasta que cobran una nueva vida se transforman como lo que hacen un poco también el rey todo lo que toma lo lo transforma cierto lo transforma en otra cosa entonces la limpieza es eso no es que me deshago de lo que me está pasando pero sí reconozco que hay un ciclo que se cumple y que que también en mi interior a través de mi cuerpo físico logro hacer esa limpieza y cuando la logro hacer a conciencia empiezo a conectar con esta fuerza vital que tiene la fuerza de vida que tiene de hecho la sangre menstrual es un nutriente básico también de vida entonces todas esas conexiones ahí que podemos ver a través de nuestro lunar nos permiten ir conociendo también que el espacio de la de una limpieza o de una purificación interna realmente nos hace ver también como más de frente lo que lo que a veces no queremos mirar en el día a día y eso puede ser te lo puedes tomar al mes te lo puedes tomar años pero en el fondo también te ayuda a hacer este a relacionarte con tus emociones de una manera más fluida más natural porque realmente siempre nos están pasando cosas siempre estamos cambiando entonces la manera en que nos vinculamos con eso y que nos relacionamos con ese sentir cuando yo necesito mi propia contención ¿cómo me la doy? todo eso a través de la alimentación también lo puedes ver mucho más fácil quizás es más palpable y te da herramientas que te permiten abrir conciencia y decir ¿de dónde viene este alimento? ¿cómo yo me dirijo hacia mi alimento? ¿en qué estado estoy comiendo? ¿con qué tipo de emociones me relaciono con el vínculo que realmente es un vínculo de nutrición? entonces todas las relaciones que componen esto que también tiene que ver con nuestra energía creativa que la energía sexual es la energía creativa eso es también lo que estamos haciendo a través de las limpiezas entonces bueno hermanas espero a limpiar entonces a limpiar físico a limpiezas físicas limpiezas más sutiles todo es bueno está bueno muy interesante hay hermanas ahí que que les llegue ahí bueno de todo esto que tiene que ver con la limpieza ¿cómo estás vos en Instagram? así cualquier cosa se puede comunicar con vos así lo escribo kuyen es arroba kuyen mujer espíritu ahí está yo lo dejo acá escrito así la puedes contactar sí lo voy a guardar obvio ahora lo subo ahora lo subo ya se subo bien y hermanita que descanses muy bien esta luna camino a la luna nueva pero ya camina a la luna nueva sí sí bastante bueno un beso grande a todos los que estuvieron ahí escuchando y muchas gracias por venir al espacio querida y bueno estamos conectadas por ahí estamos nosotros sí yo creo que ahí la segunda patita sí ¿vale? ahí la tenemos ya gracias a todos besitos un fuerte abrazo chau chau que descanse igualmente chau chau